Discúlpame, nunca fue mi intención equivocarme Pero es mejor decírtelo, también puedo lastimarme Te juro que sentí que esto era lo que yo buscaba Sentí que necesitaba cada día más de ti Pero algo pasó y me duele tener que contarte No quiero continuar con algo que me hace dudar Creo que no, no voy a seguir tu camino Si no, no vemos la vida del mismo color Aquí no hay culpables ni falta de amor Pero es tan sencillo darse cuenta que no Que no compartimos la misma ilusión No es nuestro destino seguir como dos Y si me preguntas si habrá solución Creo que no Te abrí mi corazón, me enamoré sin conocerte Me imaginé contigo, te creí muy diferente Te juro que sentí que esto era lo que yo buscaba Sentí que necesitaba cada día más de ti Pero algo pasó y me duele tener que contarte No quiero continuar con algo que me hace dudar Creo que no, no voy a seguir tu camino Si no, si no, si no, no vemos la vida en el mismo color Y aquí no hay culpables ni falta de amor Pero es tan sencillo darse cuenta que no Que no compartimos la misma ilusión Es nuestro destino seguir como dos Y si me preguntas si habrá solución Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no